Hola, hoy en nuestra clase de arte vamos a hablar de Francisco de Goya. Francisco de Goya es uno de los grandes genios de la pintura universal y vamos a ver que es el precursor de algunos de los movimientos artísticos que estudiaremos a partir de ahora con la pintura más contemporánea. Tenemos que tener en cuenta que Francisco de Goya llena por sí mismo el hueco en la pintura española que había dejado el final del siglo de oro con todos estos grandes artistas que vimos. También vamos a ver que es uno de los artistas donde sus vivencias personales y la vivencia social que se vive en su país más van a influir en su pintura cambiando no solo la temática sino también el estilo en el que él pintaba. Su formación es una formación bastante tradicional dentro del estilo barroco italiano siguiendo la línea de Lucas Jordán y completará esta formación con el perceptivo viaje a Italia y hemos visto que desde finales del renacimiento con los Bagui era bastante habitual que los pintores completaran su proceso formativo con este viaje. Lo vimos con Velázquez, lo que pasa es que hay una clara diferencia entre Velázquez que es un cortesano que va como enviado del rey al pobre Goya que simplemente es un becado por la academia. Bueno, sin embargo aprovecha muy bien el viaje y consigue formarse en el estilo que se había realizado en la Italia. Aquí tenemos una obra maravillosa como es Aníbal Vencedor, inspirada también en los modelos del barroco con una mezcla de temas históricos, mitología y una realización muy académica. A la vuelta realizará unas obras muy importantes como por ejemplo la decoración de la Basílica de Nuestra Señora del Pilar con unos frescos al estilo que hemos visto ya muchas veces este trampantojo de rompimientos de gloria que era tan habitual dentro del barroco italiano. Hay un cambio muy importante con la llegada de Goya a la corte. De hecho, él llega de la mano de Bayú, el hermano de su esposa, y comenzará a realizar los cartones para los tapices. Los cartones para los tapices, recordad que los tapices son estas alfombras que se cuelgan en las paredes para decorar los grandes palacios y para realizarlas primero se realizaban los cartones, es decir, una especie de modelo para copiarlo. En estos cartones él sobre todo pintará escenas costumbristas que son bastante reconocibles. La dirección en aquel momento de la fábrica de tapices estaba en manos de un pintor también importante llamado Meigs. Aquí vemos una visión muy optimista de la vida. Él ha llegado a la corte, va poco a poco a ir haciéndose un hueco, primero con la fábrica de tapices y después sobre todo ya veremos con los retratos que va haciendo de la gente importante del Madrid de la época. Veremos un predominio de colores claros, grises, rojos. También veremos cómo su pintura en esta época es un trazo continuo, un predominio del dibujo que poco a poco se irá perdiendo en favor del color y la temática, aunque a veces aparezca algún tema social, por lo general suelen ser escenas amables, escenas felices. Aquí tenéis una muy famosa, el quitasol, una preciosa composición triangular con todos los equilibrios entre el muro, la sombrilla, el abanico y las ramas, unos colores vivos muy bonitos, el contraste entre los amarillos, los azules, una perspectiva muy trabajada, el realismo a la pintura, por ejemplo, del animalillo y de los ropajes, trabajo de las perspectivas, todo dentro de unos modelos muy académicos. Esta obra es bastante interesante porque aquí podemos ver una perspectiva del Madrid de la época, ahí lo vemos al fondo, el Palacio Real, la Almudena y la pradera de San Isidro donde se estaba celebrando la fiesta del patrón, ahí con los majos y las majas aquí, pues disfrutando de un día de fiesta. Veremos el contraste enorme que habrá entre esta pradera de San Isidro pintada 1788 y una que pintará a posteriori, vale, una romería donde veremos el contraste clarísimo entre su época, digamos, vitalista y alegre y la época de las pinturas negras. Aquí otra escena, también una escena costumbrista, los zancos, escenas de fiesta, con los niños jugando, los esbozados, vale, con este estilo de ropaje típico del Madrid de aquella época, que después tantos quebraderos de cabeza le llevará a Carlos III. Y también obra religiosa, hemos visto la decoración del Correto y a mí me llama muchísimo la atención este Cristo crucificado, una representación muy elegante de una gran piedad religiosa, de un tema que ya hemos visto muchísimas veces representado en el arte. Muy bien, un capítulo aparte merecen los retratos. En la corte de Goya contará con la protección de la duquesa de Osuna y esto le permitirá meterse en el circuito, en el mundillo de la alta sociedad de aquel momento. Sus retratos, marcados principalmente por una gran fuerza psicológica, serán muy cotizados en aquella época, aquí tenemos un retrato de la duquesa de Alba o el propio retrato de Carlos IV, como os digo, un componente psicológico muy interesante dentro de esta obra, sin renunciar, en el caso podemos ver, del cuadro de Carlos IV a la pose, al aparato, sin embargo sí que vemos que hay un reflejo de cómo veía Goya a estos personajes. Estos retratos le permitirán ganar fortuna y convertirse en un personaje importante dentro del Madrid, es decir, se triunfa dentro del arte, llega a tener su propio carruaje, es una persona con bastante fortuna. Aquí tenemos, por ejemplo, a la Condesa de Chinchón o un retrato maravilloso de Jovellanos, con esa reflexión sobre los males del país, inspirado por Minerva, que observa desde la mesa de trabajo. Un retrato muy llamativo, una de sus obras más famosas, es sin duda La Maja Desnuda. Recordad que durante el barroco en España hemos visto que apenas hay retrato de desnudos, como mucho tenemos la Venus del Espejo de Velázquez y poco más, por esto es sorprendente y revolucionaria esta obra. Esta obra vemos también como el dibujo es un dibujo muy académico, sobre todo en el cuerpo desnudo de La Maja, y después, sin embargo, contrasta con la parte del mobiliario, los cojines, la sábana, el sofá, que están pintados de una manera mucho menos trabajada, con una pincelada más rápida. La Maja Vestida, que es el mismo retrato, pero en este caso con la Dama Vestida, encontramos con que, si bien aquí no está el atrevimiento, el desnudo que vimos en la imagen anterior, sí que nos encontramos con una manera de pintar muchísimo más revolucionaria, que nos va acercando al arte que veremos después en el Romanticismo, una pincelada muchísimo más rápida, con unos trazos que luego no, o que no están tan recalcados por el dibujo. A partir de una serie de acontecimientos personales, por ejemplo, el dolor individual que le provocará una enfermedad, que le dejará sordo, Goya empieza a aislarse. Su visión de la sociedad cambia por completo. De esta visión alegre de haber triunfado en un mundo viniendo desde abajo un mero artesano, convertirse en una persona importante dentro de la corte, cuyos retratos eran valorados, incluso se permitía el lujo de representar a la nobleza según él los veía, sin reparar demasiado en que estos retratos pudieran o no gustar o ofender. Aquí cambia por completo. Empezamos a ver una visión mucho más negativa de la sociedad, se hace mucho eco de los convencionalismos y cómo estos convencionalismos y su carga de hipocresía evitaban el progreso. También piensa mucho, influido por los ilustrados, en la necesidad de una transformación de nuestra sociedad, abandonar las supersticiones. Y aquí vemos cómo este sufrimiento y esta visión se va a ver también en su estilo. Cada vez hay una mayor presencia del color negro. La pintura no sólo va tomando pinceladas sueltas, sino que en muchos casos encontramos directamente manchas y el dibujo, que estaba muy bien trazado en los primeros cuadros que hemos visto, por ejemplo, en la maja desnuda, poco a poco se irá rompiendo. Los temas, por supuesto, se volverán mucho más dramáticos y sobre todo darán una rienda suelta a su fantasía que casi le convierten en un precedente de lo que será posteriormente el surrealismo. Destacan en esta época los grabados. Goya posiblemente con Duredo y con Rembrandt es sin duda uno de los grandes grabadores de la historia del arte. Aquí tenemos el famoso grabado El sueño de la razón produce monstruos, donde se han dado varias interpretaciones. Si esta revolución francesa, hija de la Ilustración, acaba generando monstruos como Napoleón, o si es precisamente cuando la razón se duerme, cuando la Ilustración se olvida, que surgen todos estos fantasmas que atormentan al personaje. También una crítica a la superstición religiosa, a la Inquisición, que evita el crecimiento intelectual del país. Aquí también tenemos el reflejo, posiblemente, una crítica social de los campesinos llevando a los burros. Y también el tema de la brujería, que aparecerá muchísimo dentro de los grabados de Goya y que después cobrará un papel predominante cuando hablemos de las pinturas negras. Lo vamos a dejar aquí de momento y seguiremos en el próximo vídeo.